El Land Rover fue un coche que nació de la necesidad, un coche que nació de la carencia, pero que se convirtió en un mito, en un icono de la historia del automovilismo. Hoy vamos a analizar y vamos a conocer de la mano de quien mejor lo conoce, que es su propietario, el Land Rover Serie 1. El mito, el vehículo que empezó todo. Bienvenido a Vehículos Históricos. Los todoterrenos nacieron en la Segunda Guerra Mundial y para uso militar. El primer gran contrato de vehículos todoterrenos lo hizo el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Un gran concurso que se llamó el General Purpose Vehicle y de la forma coloquial, de decir General Purpose Jeep, que decían los americanos, pues se le puso por el fabricante Oberland, le puso a su coche la marca Jeep. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues había realmente una gran penuria en toda Europa y también en Inglaterra. La casa Rover era una fábrica especializada en vehículos de alta gama, de alto standing, y en aquellos momentos después de la Segunda Guerra Mundial, pues no era precisamente el momento ideal de vender ni fabricar vehículos de alta gama, porque había gran penuria económica. Los hermanos Milks, Spencer y Maurice, que eran los directivos de la casa Rover, pues pensaron de pronto que podía ser un gran alivio para la empresa el hacer un vehículo todoterreno. Maurice tenía un Jeep norteamericano que usaba en su granja inglesa y se basó en ese Jeep para mejorar la idea que él tenía de vehículo todoterreno, de trabajo y de fin agrícola e industrial. Entonces, de ahí salió el diseño del Land Rover Serie 1. El Land Rover Serie 1, en principio se trataba de ser un alivio, una solución temporal para la casa Rover. Pero resulta que los años 50, 60 y 70 se convierte en el modelo más vendido de la casa Rover, se convierte en un icono, se fabrica en grandísima cantidad de unidades. Finalmente, pues la casa Rover como fabricante de vehículos ha desaparecido, pero sigue existiendo el Land Rover como marca. Un modelo de la casa fabricante ha superado en la historia a la propia casa fabricante. Un icono, un hito que sin duda marcó una época por su diseño simple, eficaz, de solución, prácticas. No había acero suficiente y compraron el excedente que había de la fábrica de aviones de aluminio, por eso el Land Rover Serie 1 y a continuación los siguientes. Se fabricó en aluminio, son todos planchas planas, líneas de un solo radio que con una maquinaria simple los operarios podían fabricar. Todo en el Land Rover era simplicidad y eficacia. Y ese fue el origen de su gran triunfo. Hoy nos encontramos en un santuario de Land Rovers, en un sitio que haría las delicias a cualquier aficionado al vehículo clásico y en particular a los Land Rover. Y tenemos la suerte de estar con su propietario, José Ramón Cobos, que nos va a enseñar su Serie 1. Buenos días, José Ramón. Buenos días, ¿qué tal? Pues cuéntanos un poquito la historia de tu Serie 1. Bueno, pues lo adquirimos hace un par de años y venía en mal estado, se ha desmontado, se ha restaurado y se ha vuelto a montar tal y cual salió de fábrica. Hoy en día, pues, es una pieza importante, hay pocas de ellas y es curioso, en fin, tiene sus peculiaridades, va bastante bien y bueno. ¿De qué años es tu coche, José Ramón? Este coche es del año 54. Está fabricado en Indaterra, en Birvinga, el sitio donde se empezó a fabricar Land Rover Serie 1. Y bueno, pues vamos a dar un paseo con él, si te parece. Como te le guste. Estupendo. ¡Todo! ¡Gracias! José Ramón, ¿qué velocidad dirías que puede mantener este coche en carretera? Este coche en carretera, una velocidad normal puede ser unos 60 o 70 km por hora. Ajá. Sí. ¿Y qué consumo aproximado crees que puede tener este coche? Este coche el consumo es alto, muy alto. Esto hablamos sobre unos 10 litros, 9 litros. Ajá. Porque el tipo de carburador que lleva es muy grande y claro, es una mecánica muy primitiva y tiene un consumo disparado. Ajá. Son cuatro marchas, ¿verdad? Cuatro marchas. Y marcha atrás. Correcto. Reductora y tracción a las cuatro ruedas. Correcto. La palanca roja es las cuatro ruedas. Correcto. Acoplable y desacolpable. Correcto. Cuando no lleva las cuatro ruedas la tracción es trasera. Correcto. Y la palanca amarilla es la reductora. Correcto. Curiosamente, este vehículo llevaba los limpias parabrisas con dos motores eléctricos independientes. Correcto. Uno para la izquierda y otro para la derecha, que esta unidad no lo tiene. Yo creo que es el único coche del mundo que yo he visto con dos motores independientes para los dos limpias parabrisas. Por supuesto, este coche no tiene servodirección. No. Se hace muy duro para las maniobras en parado. Al llevar un neumático pequeño, el neumático que lleva este coche es el 600 y X6, la dirección no llega a ser excesivamente dura ni pesada en la hora de su maniobra de vida. Si no es para manos delicadas este coche. Aquí tenemos los instrumentos básicos, el amperímetro y la gasolina en el depósito con el velocímetro y cuenta kilómetros. Aparte de las luces, pues cuando el coche se calienta o le falta presión de aceite. Allí se le instaló un manómetro de presión de aceite y un termómetro de temperatura de agua. Vamos. 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 Tomando como base al Jeep, se empezó a trabajar en una versión con el volante situado en el centro. Finalmente se desechó esta opción y el volante pues tomó el lugar típico. Las pinturas pues se aprovechaban de los excedentes de las fábricas de aviones. El primer diseño del 48 tenía una gran parrilla y los faros detrás de ella. Se ofrecía con techo de lona y como extra se podía ofrecer el techo metálico. En dos años después los faros salieron de la parrilla que se redujo considerablemente. Centro de la Vida de Guadagta de Rápida de Guadagta de Carreira. La vivena está en cuenta de la vivienda. La vivena está en cuenta de la vivienda y la cremación con eca de la vivienda. ¡Gracias! El Serie 1 se presentó en el Salón del Automóvil de Ámsterdam en 1948. Este vehículo de José Ramón es todavía más particular porque es una versión pick-up. Pesa unos mil kilos y lleva un chasis de acero sobre el que se atornilla la carrocería totalmente de aluminio. Resultó un vehículo más corto y más ancho que el Jeep y no lleva absolutamente ninguna pieza del vehículo norteamericano. Las puertas son desmontables en dos secciones. Lo que lleva el cristal o la puerta entera se puede quitar fácilmente. El espacio es suficiente para tres personas resultando un habitáculo práctico, sencillo, fácil de limpiar con una manguera y eficiente. Este coche, la curiosidad que tiene, que no tiene entrada de gasolina en su exterior y para poder acceder a él tenemos que quitar el asiento del acompañante, levantar esta tapa y aquí es por donde se le reposta el vehículo. Vemos que sobresale por abajo también un poquito el depósito debajo del asiento delantero. Muy bien, todo era una simplicidad de recursos como vemos. ¿Nos enseñas el motor, José Ramón? Sí, ahora mismo. Este es un motor de gasolina. Correcto, un motor de tres puntos de apoyo y bueno, ha sido como el coche, cuando yo lo compré y no traía su motor de origen. Se le ha rescatado este motor que es totalmente inglés y se le ha acoplado, se le ha adaptado, en fin, tal y como él salió en sus primeros días de fábrica. Vemos que lleva un carburador vertical. Cuatro cilindros en línea, por supuesto. Y tres puntos de apoyo. ¿El filtro de aire que he bañado en aceite? Correcto. ¿Batería ya de 12 voltios desde el principio? Correcto, en 12 voltios. Estos motores tienen fama de robusto, los de gasolina. El motor de gasolina, lo bueno que trae, o que es, o que le pasa, a diferencia del gasoil, que la compresión de pistones es menor. Y podría admitir un tipo de gasolina de bajo octanaje. Correcto, correcto. Entonces, el motor de gasolina, aunque el paso de los años, sufren muchísimo menos que un motor de gasolina. Porque va con poca compresión. Ahí está. Muy bien. Vemos que es una maquinaria muy accesible. Todo está a la mano. Este es el sueño de los mecánicos, tener todo a la mano. Bueno, las ruedas que monta, ¿sabe la medida? La 60016. Ajá. Un neumático estrecho. Correcto. Muy útil para todo tipo de terreno. Ahí está. Vemos la toma de fuerza en la parte trasera para acoplar cualquier transmisión para una maquinaria agrícola. Y aparte, esta barra, pues era para enganchar los aperos antiguos. Y como cualquier trastor antiguo, te trae una barra para tú poder enganchar en distintos sitios, para hacer fuerza en un lado o en otro. Y entonces, el serie 1 estaba en un principio pensado casi como un trastor. Para arar y para labrar la tierra. El cierre de las puertas vemos que es muy efectivo, muy robusto, muy simple. Y un diseño realmente pensando en el trabajo, en la duración y en la facilidad de mantenimiento. Los coetáneos del Land Rover fueron los también británicos Austin Champs y Austin Gypsy. Los cuales no tuvieron éxito por su gran número de averías y difícil mantenimiento. En el mismo año, y en Alemania, sí se fabricó el Unimog. Que sí resultó ser un vehículo muy práctico y se sigue fabricando hoy en día. ¡Gracias! 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 La gran ventaja del motor de gasolina frente al diésel. La gran ventaja del motor de gasolina frente al diésel es el silencio con el que trabaja. En el año 58 aparecería la serie 2, en corto y en largo. Posteriormente, en el 71 aparecería la serie 3, con los faros ya en el exterior. Para el ejército se fabricó en Inglaterra esta versión llamada Lightweight o peso ligero. En España, Santana fabricó esta versión del ligero para el ejército que, también por demanda para utilización civil, salió el vehículo llamado ligero. A lo largo de la serie 1, 2 y 3, pues el tablero de instrumentos fue evolucionando y fue cambiando, pasando de la posición central a una posición delante del volante, dotándose cada vez más de mayor número de indicadores. El Defender fue la evolución natural del Land Rover. Se comenzó a fabricar en 1983 y cesó su producción en el 2012. Pues vamos a ver si somos capaces hoy de arrancarlo a manivela, como en sus orígenes era un accesorio más que traía para poder arrancarlo en momentos críticos. Tiene que tener el objetivo? No, no, no. Vamos a ver si somos capaces. Claro. Claro, este arranque es la diferencia De seguir en mitad del campo Sin batería O no salir Muy bien Un accesorio realmente útil Porque una batería se puede ir en cualquier momento Y era una forma de ponerlo en marcha Y nos despedimos de José Ramón Deseándole muchas y felices aventuras Con su magnífico Land Rover Serie 1 Pues así es El Land Rover Serie 1 Cuando los hermanos Wilkes en 1947 lo diseñaron Pensando en un vehículo que iba a sacar del apuro a la Rover Pensando en un vehículo práctico De uso para el campo Un vehículo sencillo Un vehículo asequible Pues no pensaban que se iba a convertir en un mito de la automoción Actualmente Un Land Rover Serie 1 Como vehículo clásico Se cotiza mucho más Que vehículos de lujo de su época Por algunas unidades de la Serie 1 de Land Rover Pues se están pagando 75.000, 80.000, 90.000, 100.000 y hasta más euros Un vehículo muy buscado Muy apreciado Y todo un icono Dentro del mundo de la automoción Si lo tengo que comparar con un vino Pues voy a pensar un vino Que aunque no se produce en Inglaterra Es muy británico Los británicos lo expandieron por todo el mundo Un vino Que alcanza gran valor Pero necesita el paso de muchos años Para llegar a cotizarse A grandes cifras Es un Madeira Vintage Un Madeira es un vino Dulce Pero No empalaga en absoluto Con un buen balance de su acidez Un vino que se produce en la isla de Madeira Vintage Significa un vino de cosecha de un año Que no es mezcla de varios años Y que son vinos que No se les ve el final Pueden aguantar decenios y decenios y decenios Y cada vez Son mejores para el disfrute Y alcanzan mayores precios Si os gusta el vídeo Compartidlo con vuestros amigos y conocidos Suscribiros A Vehículo Histórico Y seguiremos presentando Vehículos muy interesantes ¡Gracias!